Elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, aseguraron la tarde del miércoles en el municipio de Loreto 13.923 dosis de drogas diversas. 386 gramos de droga conocida como cristal y 120 cargadores desabastecidos para arma larga a 47, mismos que estaban en el interior de una tapia. En el sitio también encontraron 40 camisolas y 30 pantalones pixelados color verde, entre otros objetos que comúnmente utilizan los miembros del crimen organizado para desarrollar sus actividades ilícitas. Lo anterior derivó de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia que llevan a cabo las autoridades estatales en todo el territorio estatal, de conformidad el fortalecimiento de la estrategia de contención y de detección de posibles hechos delincuenciales. Los policías estatales circulaban por calles de la cabecera municipal y al pasar por la avenida 5 de Mayo, un ciudadano que prefirió omitir sus datos personales les pidió su apoyo para que revisaran en una tapia abandonada, a la salida a Luis Moya, toda vez que personas desconocidas dejaron dos cajas con uniformes pixelados y bolsas que al parecer contenían drogas sintéticas. Los efectivos de la PEP se trasladaron hacia la salida al municipio de Luis Moya y detectaron una tapia abandona en los límites con la zona urbana de la cabecera municipal de Loreto. Al cerciorarse de que no había persona alguna y se encontraba totalmente deshabitada y sin puertas que impidieran el paso libre ingresaron para verificar lo que les había comentado el hombre. Una vez en su interior confirmaron que al interior estaban dos cajas de cartón, en cuyo interior estaban diversos objetos, entre ellos los uniformes y las bozas con lo que parecían diversas drogas. Los uniformados revisaron los objetos encontrados y contabilizaron cada uno, dando con, 9.780 dosis de una sustancia granulada color blanco, con las características propias de la cocaína en piedra. 2.273 dosis de un polvo color blanco, con las características propias de la cocaína en polvo. 1.900 dosis de una sustancia cristalina y transparente, con las características propias de la droga conocida como cristal. 3 bolsas de plástico transparente con una sustancia cristalina y transparente, con las características propias de la droga conocida como cristal. Con un peso total de 386 gramos. 120 cargadores desabastecidos para arma larga A47 40 camisolas pixeladas color verde. 30 pantalones pixelados color verde. Un bastón policial también conocido como PR-24. 2 chalecos balísticos color negro sin placas. 2 fornituras con 2 cargadores. 4 fundas para cargadores. Los elementos de la PEP aseguraron los objetos referidos, que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.